Boko Haram promete derrotar a la coalición regional africana que lucha contra este grupo yihadista. En un vídeo asegura que su alianza no llevará a nada y dice que son bienvenidos si quieren unirse a ellos. A su vez, otro vídeo publicado por Boko Haram muestra por primera vez imágenes del líder de la organización yihadista Estado Islámico. De esta forma, los nigerianos se inscriben en un contexto yihadista más global. Los países a los que afecta este grupo están en pie de guerra. Chaz, Níger, Nigeria, Camerún y Benin acordaron desplazar un total de 8.700 hombres. Nigeria, muy criticada por su ineficacia en el combate contra los islamistas, pospuso hasta el 28 de marzo las elecciones presidenciales, por la dificultad para garantizar la seguridad de los comicios.